Continuamos, es noche de miércoles, me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica por la sana distancia y por el tema de quédate en casa ante esta pandemia del coronavirus, este miércoles, esta mitad de semana, al señor Francisco Avila. Don Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, seguimos aquí trabajando con las precauciones que se deben de tomar y pues con el gusto desde luego de saludarles y de estar en contacto. Y quiero que saluden a los televidentes. Le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de hablar. Bueno, estamos ya en este momento al aire y hay un tema, hay un tema que ha requerido de una investigación de la Secretaría de la Función Pública, la venta de 20 de estos ventiladores que se tienen que utilizar, que son esenciales ante la pandemia del coronavirus, que costaron 30 millones de pesos y que está involucrado en esta compra-venta. León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, y que ha generado polémica en nuestro país. Quisiera escuchar su opinión al respecto. Bueno, mire, es muy común en un medio como el nuestro en México, donde hay justicia para los enemigos y justicia y gracia para los amigos, que algunos familiares puedan llegar, y no me refiero concretamente a este caso, sino en general, puedan llegar a hacer negocios muy lucrativos debido a la información privilegiada que pueden tener. Y eso les permite tener una ventaja enorme, sobre todo en épocas donde hay epidemias, donde hay catástrofes, donde hay emergencias, porque la ley establece que ante una contingencia simplemente se van a adquirir lo que haga falta, sin cumplir con los requisitos que normalmente establece la propia ley de licitar, licitar es hacer un concurso, y en algunos casos cuando hay más urgencia en algo, pues simplemente se invita a varios proveedores. Aquí fue simplemente el sistema de asignación directa, donde se corre el riesgo de que haya habido un abuso, y que hayan vendido con sobreprecio esos respiradores. Yo me puse a investigar lo que vale un respirador en internet. Obviamente encuentro que hay de diferentes tamaños, marcas, modelos, pero encontré que la generalidad de los ventiladores andan en el orden de 30 mil dólares. 30 mil dólares a 25 pesos, pues estamos hablando simplemente de 750 mil pesos, y los vendieron a un millón 550, si ese fue realmente el costo, 30 mil dólares, pues fue un negociazo que hicieron con una persona donde hay sospechas, o como decían antes, hay un sospechosismo de que haya tenido algún padrino que lo haya ayudado. Pero esto lo tendrá que definir la Secretaría de la Función Pública. Lamentablemente la Secretaría de la Función Pública históricamente ha servido de comparsa o de una entidad que se dedica a tapar pecados de políticos allegados al presidente, o inclusive del propio presidente, o de familiares del presidente. Debemos de recordar de la famosa Casa Blanca, donde hubo una investigación que hizo Virgilio Andrade, y después de investigación y esperar a que las cosas calmaran, pues simplemente dijo que no había delito, que todo estaba perfectamente en orden. ¿Por qué? Porque por alguna distorsión que hay en nuestro sistema político, el secretario de la Función Pública, pues no es nombrado por el Congreso, no es electo a través del voto, es un empleado del presidente. Y obviamente, si hubo alguna situación irregular, pues no va a sancionar a su jefe, o a alguien que goza de las predilecciones de su jefe. Más o menos ese es el panorama que yo veo. Miren, hay un detalle que es importantísimo. Muchas personas que viven de la política, que en los últimos años han vivido su jefe de eso, tienen un sueldo regular, mediano, o inclusive alto. Pero si hacemos cuentas de las propiedades que tienen, de las fortunas que han logrado mazar, de lo que tienen en México y lo que tienen en el extranjero, de los yates, algunos tienen hasta avioneta o avión, pues para que nos demos una idea, si sumamos todo lo que han ganado, y partimos de las bases de que no gastaron un centavo, sino que todo lo ahorraron, pues simplemente las fortunas que tienen a nombre de la mujer, a nombre de los hijos, a nombre de los cuñados, a nombre del perro o del perico, pues simplemente no guardan. Pero la justicia aquí la ponen con una venda, y a veces esa venda funciona para no verlo evidente. Pues tendremos que esperar, ¿qué es lo que dice la investigación de la Secretaría de la Función Pública? Que no sean prudentes, esperando, ojalá no sea como ha pasado en otras épocas, que esperan simplemente que las aguas se apacigüen, y luego al año o al medio año, cuando ya no se acuerda del caso, sacar una resolución, sacar de la manga, donde todos son inocentes, y el único que sale perdiendo es el pueblo mexicano. No anticipemos resultados, vamos a esperar el beneficio de la duda. Aunque el resultado en otros años y en otros momentos, prácticamente desde que el tema se ponía en público, ya se sabía. Muchas gracias, señor Francisco Avedo. Por nada, hay un detalle, nada más ya para concluir rapidísimo. Lamentablemente en esta administración es cuando más contratos se han asignado, o se han celebrado por la forma de asignación directa. Entonces, ojalá esté todo bien, si no, qué decepción. En este caso se supone que es por la pandemia, ¿no? Que no hay licitación. Pues sí, suponemos que es la pandemia, pero al rato van a decir que es la pandemia económica, o que es que entró el huracán, o que tembló, o que hubo un eclipse, y bueno, siempre cuando se busca, se le encuentra. Así es. Muchas gracias, y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Nos saludamos el próximo miércoles. Si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.